Desde Madrid también vamos con toda esta temporada Estamos entallados porque he quedado con Gaby, una culichi que está estudiando aquí su máster Hola Gaby, que vive aquí en Madrid portando la camiseta de Tomatel El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal da el sabor Ay, 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 amor, ahí mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ahí mi morena de mi corazón Cuáles son los lugares, los rinconcitos de Madrid que le gustan los culichis aquí cuando están en esta ciudad El Retiro, Casa Mayor, el Palacio Real Y cuando te quieres ir de cañas, explícale a los culichis qué son las cañas Cañas son cervezas, son cervezas pero más pequeñas Qué es lo que más extraña un culichi cuando está fuera de su ciudad Dime, dime, dime dos cosas, solo te voy a dejar de decirme dos cosas Gente A tu gente Y la comida Vale, cuando un culichi está en Madrid y de repente dice Dios, necesito comida, necesito comida de la mía, ¿a dónde vas a comer? Aquí por el centro hay unos que se llaman tacos con una K Ah, sí Que a ver, están... En la plaza Mayor, ¿no? Sí Son de pastor pero a ver si pegan el gatazo Y cuáles son los tacos que más te gustan de Culiacán Los del bombero Y bueno, ¿cómo luce una Kulichi su camiseta de tomateros? En pleno callao En Gran Vía, dos culichis Bueno, una Kulichi un poquito falsa que soy yo Una Kulichi adoptada Una Kulichi adoptada y una Kulichi de verdad Vamos a enseñarle a todos los dos ¡Gracias! 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 Con Dimitris ¡Gracias! Dime tres cosas que se podían comer dentro del salmio Salchichas masadas, pizzas y galitos Perfecto dime tres jugadores que jugaran tomateros Los profesores son los maetzalas Si copianatos, tienen tomar churros en la cama Última pregunta, ha salido una canción nueva que todos los nuevos seguidores están cantando, creo que esa canción ya está sonando en Madrid, porque la pueden pensar en la música, en la música, en la música, en la música, ¿cómo se llama esa canción? Con todo con tomate.